Estamos hoy preocupados de nuestro envejecimiento. La gente que ya envejeció nos está enseñando a cómo envejecer de buena forma. Y en ese aspecto hay una mistura de lo que ya tenemos de experiencia. La gente que ya está abordando con su edad y con su vivencia nos está transmitiendo esa información. Y por otro lado, nosotros qué tenemos que hacer, los que estamos quizás a medio camino, para poder llegar de mejor forma a envejecer y en este caso de forma activa. Cognitivamente bien, participando en la sociedad. Dentro de estos temas importantes, revisando el programa, figura un rockstar de esto, que nunca ha venido a Chile. Él va a hacer una plenaria al respecto. Una plenaria es una presentación de por lo menos 45 minutos. Porque sabe que también Chile vive un fenómeno de envejecimiento acelerado. También aquí hay una importante cantidad de centenarios. El tema de la longevidad no es solamente un tema de datos. Él también va a tener un momento de encuentro con los becados, con los futuros geriatras. Un conversatorio donde vamos a poder también tener la posibilidad de compartir. Así que es una imperdible oportunidad. Primero, van a haber 160 exposiciones. Es decir, vamos a ver 160 presentaciones de expositores, tanto internacionales, como está comentando Marco, como nacionales. De invitados internacionales, además de los rockstar que nos estamos contando, tenemos más de 28 invitados internacionales. Es decir, es una parrilla, la verdad que muy gordita, muy nutrida, muy bien desarrollada. Tenemos, yo también creo que el orgullo y el honor de contar con Felipe Sierra, que es de origen chileno. Él vive en Estados Unidos y ha tenido también múltiples participaciones en el resto del mundo. Es uno de los líderes a nivel mundial de investigación en gerosciencia, que es ciencia para ver cómo las células nuestras envejecen, cómo revestir el envejecimiento. Estamos prácticamente hablando de la pócima, de la eterna juventud. Son cosas que la verdad, cuando uno las escucha, parece ciencia ficción. Pero estamos en este mundo. Nos tocó vivir esta etapa de la vida, de la historia de la humanidad, en el cual vamos a decir, chuta, ¿vamos a lograr tener una pastilla que nos rejuvenezca? Bueno, esas son preguntas. ¿Qué podemos hacerle a nuestros invitados internacionales? Hay líneas de trabajo en ese sentido que van a estar expresadas en las actividades del Congreso relacionadas con la innovación gerontológica. Entonces, innovación gerontológica en investigación, en asistencia, en diferentes ámbitos. Y eso también es fiel reflejo de lo que pasa hoy día con el trabajo gerontológico. Los profesionales que se desempeñan hoy día a nivel nacional, muchos de ellos socios, y que representan las diferentes disciplinas, disciplinas clínicas u otras más sociales. Entonces, eso se va a ver representado en diferentes módulos muy interesantes y que buscan también que este sello de la innovación tenga una representación muy clara. Entonces, ahí hemos tratado efectivamente de que esta diversidad y heterogeneidad que representan las personas mayores también esté representada en el programa del Congreso. O sea, como hoy día hay diferentes experiencias, diferentes prácticas muy innovadoras que se están desarrollando a nivel nacional y que también tenemos que mostrarles que están llevando adelante gente de regiones, gente muy jovena, que está muy comprometida con estos temas. Yo creo que el área médica aprendió del área gerontológica. Hoy yo creo que estamos cada vez más conscientes que la salud, el entorno y el medio ambiente. De hecho, a propósito de la evidencia que tú planteas, hoy sabemos que, por ejemplo, una persona para tener demencia, prácticamente el 75% de lo que haga a lo largo de su vida, lo que es el medio ambiente, lo que lo rodea, cómo participa, cómo se ilustra, va a depender o no de que tenga o no demencia. Imagínate, solamente un porcentaje muy pequeño, cada vez está más circunscrito, que tiene que ver con los genes. Es decir, claramente lo que nos rodea, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, va a ser el éxito, el fracaso del envejecimiento.